Para que se llegue a un proceso electoral, para que se respeten los resultados porque es lo que quieren todos los bolivianos. Atrás quedaron esos días de violencia donde ellos manejaban absolutamente todas las instituciones y nosotros nos hemos comprometido desde un comienzo y queremos decirle a toda la población. Vamos a hacer respetar el voto ciudadano. Si los violentos nos provocan como provocaron en noviembre y como provocaron en agosto, va a tener sus consecuencias. Así que mejor respeten la democracia, respétenos a los bolivianos que queremos vivir en paz.